Saludos desde Puerto Rico Tienes problemas con tu cinturón de seguridad No echa para atrás Pues lo vamos a intentar de una manera sencilla Vas a utilizar un paño mojado Un pinche de tender ropa Y vamos a utilizar esto Esto es un corta uña Con una lima Que vamos a hacer Vamos a coger Con una corta uña Y vamos a lijar un poquito aquí Para que tenga un poco de desgaste El cinturón Le vamos dando Para que tenga un poco de desgaste El cinturón Lo que sucede es Que la basura se acumula aquí Y eso tiende a que el cinturón No eche para atrás Ok Ahora vamos a usar El pinche A la mujer cinturón A la mujer cinturón Hasta lo último Hasta ahí Venimos y colocamos El pinche de ropa aquí Y lavamos el cinturón Con un paño Este paño Lo limpias completo Este es el proceso Ahora vamos a ver Vamos a soltar Y va echando Poco a poco Para atrás El cinturón Hasta cuando Echa Por completo Espero Haberte ayudado Esta idea Funciona Para todo tipo De De carro Si no funciona Pues es otro Problema Te recomiendo Que lo lleves Al dealer Para que lo chequeen Nada Espero haberte ayudado Dale A suscribirle A mi página Porque ahí vas a Yo pongo muchos Videitos De ideas Y de cosas Que te pueden ayudar Gracias